¡Hola a todos y bienvenidos de regreso a Hablando de Pauli! Donde yo los mantengo al tanto en lo último del gaming y el anime Hoy comenzamos con otra noticia de Sony Porque ellos están dando candela con todas las noticias del Playstation 5 Hoy vamos a estar hablando de su DualShock 5 El control que tiene unas cosas bien interesantes Que a mi me parecen super cool Por ejemplo, este control va a poder monitorear tu ritmo cardíaco Y cuánto sudas para ajustar el juego De acuerdo a eso, que es una tecnología que hoy en día está super adelante Imagínate tú jugando un juego de terror Y salga en la esquinita como que tu corazón Cuando te asustan y va subiendo Eso está brutal En otras noticias, estoy super, super, super emocionada Porque el 20 de marzo sale Animal Crossing New Horizons Llevo esperando este juego yo no sé por cuánto tiempo Y ustedes ya saben por el último episodio Que a mi me encantan todos los juegos que tengan que ver con Hacer mi casita, crear mi isla Y lo cool de esta edición Esta edición es que vas a poder invitar a tus amigos A tu isla y ellos pueden ayudarte a construir tu isla Y hacer una hermosa comunidad Así que ya, si no me ven el próximo episodio Pues es que me quedé jugando Animal Crossing Seguimos con una noticia para todas aquellas personas Que les gustan los juegos de estrategia De cartas como Hearthstone El juego de Riot Games Teamfight Tactics Ya anunció que van a tener una versión móvil Que estará saliendo a mediados de marzo Y también anunciaron que van a tener Este, la versión móvil de League of Legends Pero aún no tenemos fecha para eso Y para terminar el segmento de gaming Vamos a una noticia Yo creo que es mi noticia favorita del mes Chequense en esto Una niña de 7 años Acaba de ganar un torneo internacional de Pokémon Y no ganó contra cualquier persona Ganó contra un chico doble su edad Y que ya tenía varios trofeos internacionales O sea, para que ustedes vean Que esta es la nueva generación del gaming Y dominado por las chicas Así que las chicas veremos duro con el gaming esta generación Anime Y ahora entrando al anime Les tengo un anime súper cool Si aún no lo han visto Se llama Welcome to Demon School Irumakun Les voy a ser sincera La primera vez que yo vi este anime Me pareció senda mierda Pero todos los sábados lo seguía viendo No sé Y después entendí que en verdad Era un anime súper gracioso Un slice of life comedy De verdad que es bien entretenido Después de todo Y llegué al punto hasta recomendárselo A todos mis amigos Así que si te gusta el tipo de anime Que es un poco bobo Que te hace reír Se los recomiendo Y trata básicamente de este chico Que es un humano Su familia lo detesta Y solo venden a un demonio El demonio se lo lleva al inframundo Y el demonio se convierte en su abuelo Y lo sonsaca Le hace regalos Lo trata como nunca un humano ha tratado Así que él está muy contento En el inframundo Pero no quiere sobresalir Porque hay un detalle Los demonios comen humanos Eso es todo para hoy chicos Muchísimas gracias por su tiempo Y ahora regresan con Adando Pop Y ahora vamos a ver Y ahora vamos a ver